¿Qué tipo de asesoramiento van a estar haciendo? Si el ciudadano común pueda tener, ellos van a estar para evacuar todas las dudas. Eso obviamente va a ser por orden de llegada, ¿no? Es por orden de llegada. A medida que van llegando, viene un equipo, así que va a haber gente como para poder contener la demanda que se presente. ¿Van a estar hasta que se atienda el último, imaginamos? En Campo Santo están de 9 y 30 a 12 y 30, pero por supuesto, si hay gente, se lo va a atender hasta el último. Bueno, recordamos entonces en qué lugar se van a instalar. En la Municipalidad de Campo Santo, a partir de 9 y 30 a 12 y 30, y en la Cámara del Tabaco de acá de General Güeme, a partir de las 16 hasta las 19 y 30. ¡Muchas gracias!